Resulta que yo tengo una prima que se llama Sofía Dice que se parece a mi tatarabuela, a mi abuela y a mi tía A mi bisabuela, a mi mamá y a una hermana mía Y le gusta llevarme la contraria noche y día Que le da vergüenza decir que yo soy su familia Parece que viviera en una constante vigilia Que porque yo nací toitica diferente Y que me gusta llevarle la contraria y es que a la gente Dice que pareciera no haber tenido educación Que no guardo con postura ni entro en razón Que mire todas ellas como son de puestecita O que coja ejemplo todas sus hermanitas Que como camino, que como me he visto, que como soy Que porque a toda fiesta que me invitan voy Que mi cabello, que mi peinado, que mi ablao Y ese es un bochincho y un corrincho por todos lados Mi gente, lo que Sofía no sabe es que algo a todas les herede Y lo voy a enumerar para que mejor jugue usted A mi tatarabuela le herede anchas caderas Que enamoran cuando paso a cualquiera A mi bisabuela le herede la gozadera Ella bailaba jota contra danza Lo que fuera A mi abuela le herede su alegría y picardía Es que es un sabor la abuela mía Y a mi mamá le herede su espíritu de libertad y su empuje Para decir la verdad Y a mis hermanitas también me parezco Los que los insultos de Sofía yo no merezco Ay, pero yo ya sé de dónde viene todo ese odio Eso es por culpa del compa Gregorio Que un día en una fiesta me sacó a bailar Y me tenía en la pared bien arregunta Y a yo que no soy boa también me lo bailé Y ahí comenzaron los insultos de esa mujer Que porque ella lo había visto de primera Y yo sí le dije que dejara de ser embostera Entonces me prohibió que bailara más con él Que mejor me fuera a bailar con Samuel Mi gente Mientras Sofía hablaba sonó un abosado Y en un 2x3 estaba Gregorio a mi lado Empecé a mover mis caderas mientras me sonreía Y Sofía con rabia y desde me veía Y cuando me agarra Gregorio en la cintura De ahí para adelante todo fue calentura Eso cuanta chirimía sonaba Bailábamos Y entre sonrisa y mirada nos enredábamos Vean, ve Para no alargarles el cuento con ese hombre Me casé Y a Sofía con su envidia solítica la dejé Es que pensó que con ofensas me iba pa' acá O que por mis rasgos distintos me iba a menospreciar No mi gente Por eso les digo Si uno no tiene claro quién es Pueden hacer con uno hasta pa' vender Así que siéntase orgulloso de quién es usted Pero eso sí con mi Gregorio No se vaya a meter